¿Qué es la melancolía? Yo tengo como una doble estética. Por un lado, está todo lo de los 60. Y, por otro lado, hay una gran melancolía que también la transmitió mi abuela española, que fue inmigrante y siempre tuvo mucha nostalgia por su país de origen, por España. Toda esa melancolía de dejar el hábitat sumado a toda la euforia de los años 60, creo que son dos componentes que están presentes en mi trabajo. Nunca podría ser una artista conceptual. Necesito el contacto con la materia. ¿Qué es la melancolía? Mi nombre es Carolina Antoniadis. Me gusta llamarme pintora y, a veces, artista visual cuando abarco otras cosas que no son la pintura, como las intervenciones urbanas. Algún curador mencionó en su momento que mi pintura es como una celebración de onisíaca. Me parece que me siento totalmente identificada con ese concepto. Creo que podría decirme esteticista. Porque me encanta, digamos, el concepto tan transitado que es la belleza. O sea, me preocupa el estético. Claudio Ongaro Helterman. Curador, crítico, investigador en arte contemporáneo. Diría que es una artista de pliegues. Es decir, una forma de darle continuidad, digamos, a una larga y extensa carrera que, desde determinado tipo de acepciones que pueden ser encasilladas dentro de los neobarroquismos, sin embargo, vuelve siempre sobre sí misma para reformularse, para reiniciarse. Y eso es una artista de solapas. 스트 знаю, vagina se mueve más la buta. Est off patient, digamos, Gracias por ver el video 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 Para mí la melancolía es la pérdida Soy bastante melancólica porque bueno, he perdido bastantes cosas, digamos Sobre todo los padres siendo joven eso me da a veces mucha melancolía y nostalgia de no tenerlos por eso a veces por eso a veces me aferro mucho a los objetos que son algo que pertenecieron y que son la historia ¡Gracias! 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 En el 2006 hice una muestra que fue como un cierre de toda una etapa donde yo trabajaba a partir de todos los registros familiares Se llamó Domus Referencial. Fue un cierre de toda una etapa y también de un duelo. Había fallecido años antes mi madre y, bueno, fue un golpe muy importante para mí. Tuve que desarmar esa casa familiar. Todos esos registros fotográficos que había sacado mi papá y mi mamá eran cajas y cajas diapositivas. Y en un momento dije, tengo que hacer algo con todo esto y fue toda esa serie que trabajé sobre ese álbum familiar. Está trabajado con todas esas texturas circulares, concéntricas que, de alguna manera, querían significar todo el paso del tiempo. Escenas familiares que, simultáneamente, estaban atravesadas por distintas épocas. Toda una serie que se llamaba Pretéritos. Hay un pasado más reciente, hay un pasado mucho más lejano. Hay un pasado que podía haber sido y no fue. Cuando trabajé sobre todo este tema familiar, sobre las fotos, era mi historia, pero no quería que estuviera tan expuesta. Entonces, decidí que esos personajes no tuvieran facciones. en toda esta serie descubrí que, en realidad, esta idea de que el retrato son las facciones no es tan cierta porque estos personajes que no tenían facciones rápidamente son identificables. me ha pasado que, a partir de toda esa serie, hay familias que me han encargado retratos familiares. Y digo, voy a pasar la historia como la retratista que no pinta caras. O sea, es muy contradictorio. Carolina Antoniadis se diferencia porque marca, desde el punto de vista estilístico, una huella que va a ser una bisagra. Fundamentalmente, a partir de los años 90, en donde ella logra articular gran parte de aquel lenguaje que provenía del campo, digamos, de lo textil, de las artes gráficas incluso, con modos particulares de plantar en la tela un neobarroquismo, no solamente desde el punto de vista técnico, sino como concepción de la imagen y como concepción, también, del lenguaje pictórico porque, de hecho, empieza a utilizar elementos y materiales que exceden el campo de lo clásicamente entendido por pintura. Astrológicamente, soy Scorpio Capricornio, lo cual es agua y es tierra. Un astrólogo me dijo que es un barro total, lo cual me define. Por un lado, soy muy impulsiva. Por otro lado, tengo algo muy terrenal, muy mental, muy práctico, que a veces se pelea ese impulso con esa practicidad. Entonces, soy una persona que estoy en cortocircuito todo el tiempo. Soy bastante insegura y culpógena en general. Soy una exagerada. En mi pintura generó como un estilo. A veces en mi vida personal es complicada, ¿no? Porque, por ejemplo, me encantan las teteras y colecciono teteras y tengo 40 teteras y ya no sé dónde guardarlas. Tengo montones de cosas y soy acumuladora. Como que estoy de viaje y me encanta, pero extraño mi taller y cuando estoy en mi taller a veces me aburro de esta rutina y quiero viajar. Y, bueno, esa es mi cotidianidad. Los viajes, en general, son muy enricosedores y son una fuente muy importante para mí. Me acuerdo que una vez fui a la Bienal de San Pablo y, bueno, lo que me quedó de haber ido a la Bienal, más que las obras de los artistas, fue una vidriera que vi de pelucas. Esa vidriera enorme y llena de maniquíes con pelucas generó toda una serie que se llama Rara a Abyss, que fue como muy inspiradora. Por eso, a veces, las ideas aparecen súbitamente en alguna cosa muy banal y en algo muy espontáneo, ¿no? A la muerte, obviamente, a morir sola, más que todo. Eso es algo que me atemoriza. Creo que es el miedo mayor. También después tengo miedos cotidianos, ¿no? Al sufrimiento, al dolor, al dolor físico, es algo que me tortura pensarlo. Siempre sueño que me roban la cartera y que se llevan todo de mí y que me quedo sin nada, al desamparo. Es un sueño recurrente, el quedar desamparada. Y que me...? Me encanta preparar los colores. Cuando pintaban porcelana, me fascinaba eso. Preparar el color con el aceite, con el olor del aceite, el aceite de clavo, la trementina. Me gusta mucho esa cocina. Soy curiosa, en algún momento incursioné sobre la silicona, sobre la serigrafía. Siempre estoy tratando de trabajar sobre algún otro medio. Mis últimas pinturas están trabajadas por estas capas donde tienen distintas significaciones y, además, distintas superficies texturadas. Trabajo con un barniz que dibujo y que se superpone a la pintura y ese barniz, de alguna manera, se articula con la imagen de abajo y da otra capa de significación. Siempre busco otros medios, pero me gusta el contacto con lo material. Nunca podría ser un artista conceptual. La línea de las porcelanas tiene que ver con transponer lo íntimo, lo propio, en una producción de cierta masividad o de cierto alcance, en algo que suele ser pensado como utilitario, pero que tiene que ver, fundamentalmente, con algo del orden de lo cotidiano. Trabajar la problemática intimista, la historia subjetiva y poder llegar a serla una historia de todo. Tengo como una cierta facilidad para relacionar colores. Es como un juego de ingenio, porque un color rebota con otro y se establecen relaciones. Entonces, ese sistema de relaciones en mi parte mental es lo que me encanta, como ese desafío de tener que encontrar esa relación perfecta, que tenga cierta tensión y que, además, funcione. Eso sería un juego de ingenio. Una influencia muy grande en mi vida, además de mi madre, mi tía Chichita. Se fue a vivir a Estados Unidos cuando ella tenía 40 años, era soltera. Cuando íbamos a buscar la Ezeiza, en la línea aérea que ella viajaba, las azafatas estaban vestidas de color verde y turquesa y me fascinaba ver esos uniformes. Y mi tía bajaba por la escalerita con un tapado de piel blanco y un ramo de flores. Mi leitmotiv son las imágenes. Imágenes de fotografías, de texturas. No surgen mis imágenes de la imaginación. Siempre hay algo de lo existente que lo transforma. Hice una muestra en la Galería del Infinito en el año 2011 que se llamó Jugendstil. En alemán se llama estilo joven. Serían dos momentos de la historia del arte que me encantan, que son el Art Nouveau y el Art Deco, porque de alguna manera articulan todo lo que es arte y lo que es diseño. Trabajé con piezas de cerámica, con pinturas. Hice toda una serie sobre esos objetos que están en unas perspectivas como si se estuvieran por caer. Era una metáfora sobre la fragilidad y sobre la pérdida. Seibo Suite creo que fue importante dentro de la trayectoria de Carolina. El haber tomado como elemento sígnico la problemática del seibo, de sus flores, y llevarlo a una instalación en una naturaleza totalmente diferente, le dio la posibilidad de replantearse también su propia identidad dentro del espectro, lo que puede ser la esteticidad de las operaciones artísticas a nivel contemporáneo en América Latina y dejar una huella a través de este elemento propio y además convertido en cerámica que le da una calidez particular. Trabajo para mí misma. Necesito ese dibujo, esa pintura para concretar algo que me inquieta, pero la mirada del otro es una devolución que te hace evolucionar. Entonces, el reconocimiento tiene que ver con eso, con que esa institución te haga esa devolución también. es una herramienta de transformación. Es algo que constantemente te hace pensar. Pienso que es un lugar de libertad y eso me superinteresa. Me interesa que, digamos, los que contemplan mi trabajo no solo vean por ahí la superficie, sino que indaguen un poco más, es que no quede todo como en la apariencia, sino poder verlo desde otro lugar, desde una profundidad. La admiro porque es una artista que asume el hecho de ser artista de una forma increíblemente audaz. Si lo decorativo en Antoniadis es un accesorio, me niego a considerarlo de esa manera. Si lo decorativo lo tomamos en tanto decor, es decir, algo que viene del corazón, bueno, Antoniadis nos lega un modo de pensar lo decorativo como aquello que viene siendo puesto del orden del corazón. A veces me asombro y digo, ¿cómo elegí esta carrera tan riesgosa? Porque hay momentos que, digamos, de esta profesión que realmente es hermosa y hay momentos que uno sufre muchísimo, porque no hay reconocimientos, porque no hay ventas, porque hay un montón de cosas y entonces se dice, ¿por qué elegí esto? Siempre fui muy trabajadora. Pienso que el formarse y el trabajar es algo que daría como consejo a un joven y que no se deje influenciar tanto por las modas o por el contexto, sino que sea fiel a sus propios deseos, porque el deseo es un gran motor y en general no falla. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.